Amigos de la Cero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo, le voy a platicar acerca de los resultados electorales en este 2024 en el Estado de Veracruz. Rocío Nale obtuvo más de un millón de votos de diferencia con su más cercano competidor, que fue el priista José Francisco Yunes Orrilla, quien por segunda ocasión contendió por la gubernatura veracruzana. Y aunque hoy se anuncia un proceso de impugnación tal y como sucede con el tema de la presidencia de la República, pues se ve difícil que se pueda revertir el resultado electoral. Si bien la autoridad electoral no ha entregado la constancia de mayoría a Rocío Nale, insisto, se ve difícil que el proceso se pueda judicializar, por lo menos el de la gubernatura. Sin embargo, pues todavía queda ahí un distrito pendiente, que es el Distrito Federal de Jalapa, donde hay un jaloneo por la diferencia de votos y que ese sí, ese sí puede terminar. en tribunales. De esto y más les platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.